hola amigos qué tal peso pluma rompe récord pues uno de los temas se trata de su casa ha superado los 70 millones de reproducciones en spotify como también la durango se mantiene en el top 50 de spotify méxico en la posición número 35 con más de 544 mil streams y también el gavilán reingresa al top 200 spotify méxico en la posición número 199 con más de 219 mil streams sin duda alguna peso pluma romperá récords pero dime qué opinas tú sobre el gran logro de peso pluma te leo en los comentarios no olvides suscribirte darle like nos vemos chau chau